Administrando Justicia El programa de la rama judicial Es que hay una muy alta demanda de justicia Y correlativamente hay un gran déficit del servicio de administración de justicia El Consejo Superior de la Judicatura no desconoce que hay que efectuar una reforma a la justicia Pero esa reforma, tal y como la proponen, no va a solucionar problemas reales del acceso a la administración de justicia para el ciudadano a pie No es concebible que una rama del poder público tenga ese escaso presupuesto que muchos otros ministerios tienen por encima de nosotros Es una reforma que no está solucionando los problemas de la gente Y que le mienten al país con eso como si esto fuera una reforma Hay que decirle la verdad al país Le han probado al país que la sala administrativa ha ejecutado los recursos dentro de la mayor pulcritud Propiciar espacios de discusión y análisis de una reforma a la justicia Se convirtió en el tema central de un conversatorio del Consejo Superior de la Judicatura Este conversatorio que se realizó en Cartagena se denominó Reforma a la Justicia Respuesta real y efectiva a los problemas de la justicia Magistrados del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura Director Ejecutivo y Seccionales de Administración Judicial Invitados especiales y la Ministra de Justicia, entre otros, participaron del mando evento Bienvenidos Las estadísticas que tiene el Consejo Superior de la Judicatura Hablan por sí solas Y muestran claramente Cómo los conflictos que ingresaron a la rama judicial desde la Constitución de 1991 Han tenido un marcado incremento Lo que es notoriamente indicativo De la tendencia a judicializar al máximo Las controversias de diferente índole Hemos podido ejecutar avances trascendentales que se revierten en un mejor servicio a la ciudadanía Y que hoy son evidentes en dos grandes aspectos El fortalecimiento de la independencia y estabilidad de la rama judicial Y una mejor dotación de recursos físicos y tecnológicos Que han permitido una mejor prestación del servicio a los ciudadanos No obstante la creciente demanda de justicia En los últimos 25 años La demanda de justicia se ha incrementado en un 269% En tanto Que el número de despachos judiciales Solo ha crecido en un 39% Al Consejo Superior de la Judicatura le critican Y muchas de las críticas que han salido en los debates Es que el Consejo Superior de la Judicatura Toma las decisiones como un órgano judicial Que lo hace componencia Que lo hace en una sesión colegiada Como lo hacen las altas cortes Pero lo que sorprende es que en respuesta a esa crítica Se reemplace el órgano por un órgano conformado por jueces Que toman las decisiones de esa manera Y que tienen una lógica judicial para tomar sus decisiones Entregarle entonces esa tarea administrativa Pareciera no solucionar la crítica que hoy se nos hace Resulta paradójico Que todo el aparato administrativo Del Consejo Superior de la Judicatura Estén con certificados de calidad del INCONTEC Absolutamente todos Y además de certificados, recertificados Y supuestamente el Consejo Superior de la Judicatura No trabaje con la eficiencia Que algunos malquerientes y críticos Señalan sobre el Consejo Superior de la Judicatura Entonces El Consejo Si tiene Muchos resultados positivos Que a veces La comunidad O las otras entidades O poderes No quieren reconocer Se ha comparado el funcionamiento Actual Del Consejo Superior de la Judicatura Frente A lo que se propone Frente A un actuar No armónico Que es lo que se quiere Se pretende Entre la Comisión Interinstitucional Y la Dirección General Se hace una diferenciación O se puede establecer Cuáles son las funciones de administración Funciones de ejecución Y funciones de gobierno O esa manera Como se va a operar Y como va a actuar En lugar de aligerar En lugar de que permita Que fluyan las decisiones Que se adopten las políticas judiciales Si se van A realizar De una manera Más expedita O por el contrario El mecanismo Como está diseñado Como se ha efectuado Como no se ha nutrido Como no se ha indicado Cuáles son las funciones Y cómo las deben realizar Va a ser peor O no va a mejorar Lo que se pretende Y entonces ¿Qué sucede Con ese nuevo diseño? Sin jueces Independientes Y soberanos Sin imparcialidad Y responsabilidad De los mismos No puede afirmarse La existencia De un Estado Constitucional Y la vigencia De las garantías Y derechos fundamentales Y fueron Precisamente Los principios De separación De poderes Autonomía Independencia De la justicia Los que dieron lugar A la creación Del Consejo Superior De la Judicatura Por el constituyente De 1991 Para acabar Con la práctica Mendicante En la búsqueda Del suministro De recursos Para cumplir Con la función Pública De administrar justicia Y la gente Hay que quitarle La percepción De la desconfianza En el sistema Pero si seguimos Con un Estado Que vive diciendo El mismo Estado Que es que aquí La justicia Son los bandidos Que es que aquí La justicia No sirve Que es que aquí Porque hay un caso Judicial Indudablemente Que requiere Que la justicia Lo meta preso Al más chiquito Como el más grande Dentro del Poder Judicial Pero que no Le diga que Al país Por todos Los medios De comunicación Que es que El sistema Judicial No sirve Pues indudablemente La percepción Jamás la vamos A cambiar Porque ustedes Jamás van a poder Pelear Con 231 billones De pesos De un Estado De un gobierno Que quiera Desacreditar La justicia Todas las reformas Que se han intentado Realizar en Colombia Sobre la justicia Provienen fundamentalmente De personas externas A la justicia Pero esa reforma Tal y como la proponen No va a solucionar Problemas reales Del acceso A la administración De justicia Para el ciudadano A pie La eficiencia La morosidad La congestión Que existe Y la corrupción Es decir Aquí esa reforma Es para las élites De la administración De justicia Es decir Para los altos Magistrados Y el gobierno De la rama judicial Que con esa reforma Lo ponen peor De lo que hoy tenemos Porque allí Van a crear Unos organismos Que no van a tener Unidad de mando Que es una de las Principales Banderas Que debe tener Hoy la administración Y sobre todo La cosa pública Es tener unidad En este caso Queda mucho más dispersa De lo que hoy Tenemos en el Consejo Superior de la Judicatura Considero que Realmente Este proyecto O el texto Aprobado por la Comisión Primera Del Senado De la República No resuelve En absoluto Los problemas De justicia Yo creo que Estamos Ante lo que es Un reality De modificaciones A la Constitución En menos De En 27 años Esta sería La 42 Reforma A la Constitución Y dentro De los últimos 16 años Este es La Decimoquinto Intento De reformar A la Justicia Entonces Me parece Que es un Verdadero Reality O una Fiesta De Intangibilidad Constitucional Que veo Muy grave En concreto Si usted me lo permite Y mis compañeros De panel Quiero ponerte Presente La Incoherencia De este Texto Aprobado Por la Comisión Primera Muchas Muchas De las Reformas Que están Allí Propuestas Realmente No requieren De una Reforma Constitucional Tienen Un carácter Purante Legal Estatutario U ordinario O incluso Muchos De esos Temas Podrían Manejarse De manera Reglamentaria Y creo Que Constitucionalizar Asuntos Que no Lo Ameritan Debilita La Constitución Y La Están Volviendo Otro Código De Procedimiento El Consejo Superior Toda La Corporación Considera Que Solamente Se Requieren Reformas En La Ley Estatutaria Administración De Justicia Y Algunas Reformas Legales Pero No Reformas Constitucionales Pero También Tenemos que Avanzar Y Creo Que Todos Lo Reconocemos Que Se Requiere Un Rediseño Del Consejo Superior Pero No Una Eliminación Y Mucho Menos Entregarle Al Ejecutivo O A Otros Órganos De Gobierno La Administración De la Administración De la Rama Judicial Nosotros Nos Hemos Venido Reuniendo Como Organizaciones Sindicales De La Rama Judicial Todas Y Todas Por Unanimidad Hemos Dicho Esa Reforma No Le Conviene Al País Nosotros Creemos De Que Que La Administración De Justicia Pueda Realizar Todos Los Cometidos Que Tiene Pero Además Que Tenga Autonomía El Órgano De Gobierno De La Rama Para Manejar Ese Presupuesto Y Que No Sea Objeto Constantemente Como Hasta Ahora Se Ve Que Los Gobiernos De Turno Van Quitándole Van Restándole El Presupuesto Que Se Les Da Que Ya se Exiguo De Manera De Que Nosotros En Ese Caso Somos Claros Reforma Judicial Pero Con Presupuesto Adecuado Para Y Que Se Dependa De Un Porcentaje De La Bien Sea Del PIB Del Producto Interno Bruto O Bien Sea Del Presupuesto General De La Nación Para Que Este Pueda Crecer De Acuerdo La Demanda De Justicia Porque Es Imposible Como Veíamos Que La Justicia La Demanda Se Ha Incrementado En 323% Mientras La Administración De Justicia No Ha Crecido Más Allá Del 39% En 15 Años Yo Creo Que Es Una Reforma Que No Está Solucionando Los Problemas De La Gente Y Que Le Mienten Al País Con Eso Como Si Esto Fue Una Reforma Hay Que Decirle La Verdad Al País Me Es Un Solo Ejercicio De Poder De Desequilibrio Del Mismo Para Darle Más Poder Al Ejecutivo Y No Es Este Gobierno Ha Sido Sistemáticamente Que Se Ha Hecho Por Los Diferentes Gobiernos Y Le Venden Al País Le Venden Al Ciudadano Como Si Al Ciudadano De A pie Le Importara Que Sucede En Una Corte Ciudadano A pie Le Interesa Especialmente Cheque Que Se Demora Al Tramitarse En Un Proceso Judicial Que Por Que Su Proceso Laboral Demora 21 Años Y El Ciudadano No Sabe Que Un Juez Puede Llegar A Tener Hasta Mil Procesos Que Tiene Que Estar Resolviendo Más De 70 O 100 Procesos Al Mes Más De Una Dos O Tres Sentencias Mensuales Materialmente Imposible A Que Se Reduce Todo En El Fondo De Verdad Verdad Es A El El Consejo Superior De La Judicatura De Resto Los Otros Componentes No Solamente Son Pobres Sino Que Son Desarticulados Y Lo Digo Con El Mayor De Los Respetos Con La Advertencia Y Frente A Comentarios Que Se Han Hecho El Ministerio A Mi Cargo En La Diligencia De Empalme Con El Gobierno Entregó Un Proyecto De Ley Estatutaria Y De Ley Ordinaria Que Recogía Diez Meses De Consultas Con Las Universidades Con La Sociedad Civil En Todo El País Con Todos Los Órganos No Se Si Será Mejor Que Este O Peor Pero Si Fue El Resultado De La Práctica Y De La Vivencia De La Sociedad Colombiana Quieren El Liquidar El Consejo Resueltos Me Da Mucha Pena Decirlo Pero Aquí Realmente El Proyecto No Hace Uso De Una Reforma A La Justicia Desde La Base Del Ciudadano De Los Problemas De Agilidad Del Problema De Rescatar La Legitimidad De La Justicia Una Sociedad Que No Creen Sus Jueces Está Al Borde Del Abismo Aristóteles Decía Ir Al Juez Es Ir A La Justicia Respeto Hay Que Hacer Aspectos Tan Importantes Desde El Punto De Vista De Leyes Ordinarias Y Estatutarias Que Modifiquen La Enseñanza Del Derecho Que Incorporan Las Humanidades La Ética Hay Que Transformar En Los Valores De Una Sociedad Que Ya Ha Perdido La Confianza Desde Sus Inicios Hasta El Ha Cumplido En La Medida De Lo Posible Con Esos Objetivos El Ciudadano A pie No Sabe Que La Fiscalía Está Funcionando Porque Tiene 3.4 Billones Pero Resulta Que Irónicamente Para Resolver En Juicio Esos Problemas Que Viene Trabajando Penales La Fiscalía Con 3.4 Billones Todo El Aparato Judicial Todo El Aparato Judicial No Tiene 4 Billones 200 Mil Pesos 4 Billones 200 Mil Quiere Decir Lo Anterior Que Solo La Jurisdicción De Investigación En La Justicia Que La Fiscalía Tiene Casi Más Plata Que No Solo Todo Lo Penal Sino Lo Civil Lo Administrativo Lo Constitucional La Debilidad En La Asignación De Los Recursos Para La Rama Judicial Puesta Ayer Aquí De Presente Por El Señor Presidente De La Cámara De Representantes Y Por Quienes Me Han Honrado En El Panel Ya Por El Aplazamiento De Los Recursos Ora Por Si Situación Sin Fondos O Bien Por La Mora Intensa En Hacienda Pública Para Su Desaplazamiento Hasta Agotar Las Vigencias Fiscales Sin Posibilidad Ya De Ejecución Cuando Se Han Atrevido A Ponernos La Trampa De Situar Los Desaplazados Hacia El Día De Las Brujas En La Víspera De La Navidad Y Nos Ha Tocado No Resbalar En La Cáscara No Recoger La Corteza Y Comerla Diciendo Ya En Las Novenas Lo Que Se Hace Es Cantar Villancicos No Ejecutar El Presupuesto De Una Vigencia Fiscal Y Devolvemos El Presupuesto Y Hoy Sigue Esas Mismas Líneas De Lealtad Con La Rama De Ser Los Servidores De Los Jueces Y Los Magistrados De Atender Cada Una De Las Necesidades De Las Distintas Jurisdicciones Y De Un Manejo Intachable De Ese Poco Presupuesto Que El Gobierno Nacional Le Otorga A Una Rama Del Poder Público Porque Es Que No Nos Estamos Refiriendo Ni A Un Ente Descentralizado Ni A Una Entidad Estamos Hablando De Una De Las Ramas Del Poder Público Y No Es Concebible Que Una Rama Del Poder Público Tenga Ese Escaso Presupuesto Que Muchos Otros Ministerios Tienen Por Encima De Nosotros Hemos Hemos Adelantado Conversaciones En El Sentido De Que El Legislativo Conozca El Trabajo Que Ha Hecho El Consejo Superior Conozca Cuáles Las Funciones Que Tenemos Conozca De Manera Detallada Lo Que Hemos Logrado Y La Diferencia Que Era La Rama Judicial En El A 91 A La Que Es Hoy A Raíz De Las Funciones Y A Raíz De Todos Los Avances Que Se han Tenido Como Órgano De Gobierno En La Rama Bien Sabemos Que Si El Orrgano De La Rama No subsiste Obviamente Peligra Lo Que Es La Autonomía De La Independencia Judicial Para Nosotros Un Placer Estar Hoy Para Suscribir En Compañía De Usted Don Santiago Como Representante De La Real Academia De La Lengua Y Agradecerle Por Tener A Colombia Como Pionero Del Dicionario Virtual Pan Hispánico Obra Que Fue Presentada Con La Presencia De Su Majestad El Rey De España Y Posteriormente En Colombia Y En La Cumbre Iberoamericana De Quito Celebrada El Mes Pasados De Este Año Este Diccionario Se Diferencia De Todos Los Que Hemos Conocido Antes En Dos Rasgos El Derecho Es Un 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 Que Se Han Hecho Sie Muchos Diccionarios Y Enciclopedias Pero Todas Salvo Alguna Excepción Pero Todas Puede Decirse Con Carácter General Son Enciclopedias O Diccionarios De La Ciencia Del Derecho Obras En Las Que Sus Autores Han Escrito Todo Lo Que Conocen De La Legislación De La Jurisprudencia De La Doctrina Es decir Compendian Por Voces El Conocimiento Jurídico En Un Momento Histórico Determinado Este Nuestro Ahora No Es Un Diccionario De La Ciencia Del Derecho En Primer Lugar Sino De La Lengua Del Derecho Enmarcada En Los Programas Del Lenguaje Jurídico Claro Enmarcada Igualmente En La Uniformización De Los Vocabularios Que Nos Están Entrando A Toda Velocidad De Los Neologismos Que Todos Los Días Tenemos Que Incorporar A Nuestro Idioma Esto Nos Va A Servir A Corto Plazo Para Formar Una Comunidad Jurídica Mucho Más Interrelacionada Mucho Mejor Informada Con Posibilidad De Intercambiar Experiencias Tanto En Orden Legislativo Como En Orden Jurisprudencial Tener Continuamente Al Día El Vocabulario Jurídico Ahora Fuertemente Renovado Sobre Todo En Los Sectores De La Regulación Y El Ámbito Económico Etcétera De Modo Que A Través Del Diccionario Se Pueda Entrar En Todos Los Universos Jurídicos De Cada Uno De Nuestros Países Con La Firma Que Ha Rubricado Nuestro Compromiso Indeclinable Para Seguir Participando En Esta Alianza Estratégica En Beneficio De Toda La Comunidad Iberoamericana De Juristas Pues Nada Don Santiago Muchas Gracias Y Desde Colombia Y En Nombre Del Consejo Superior De La Judicatura Mis Compañeros Y Todos Los Consejos Seccionales Y Directores Ejecutivos Que Nos Acompañan Hoy En Este Encuentro De La Judicatura Le Agradecemos Una Vez Más El Haber Tenido A Colombia Como Pionero De Este Diccionario Virtual Pan Hispánico Un Saludo Para Que Haya Democracia Tiene Que Haber Justicia Si No Funciona La Justicia En Un País No Funciona Nada Cuando No Hay Justicia La Verdad Es Peligrosa Incluso Entonces En Venezuela Lamentablemente Ni Hay Justicia Ni Hay Verdad Ni Hay Investigaciones Ni Hay Acciones A Favor De Los De Los Derechos De Todos Los Ciudadanos Por Eso Es Que No Hay Alimentos No Hay Salud No Hay Transporte No Hay Producción Porque Una De Las Cosas Que Hicieron Un Derecho Que Es El Derecho A Tener Un Aparato Productivo Todas Las Acciones Todo Lo Que Beneficia Al Ser Humano Es Un Derecho Humano Y Eso También Es Un Derecho Humano Desmantelaron El Aparato Productivo Están Destruyendo La Selva Amazónica Venezolana Con La Explotación Del Oro Diamante Y Coltán De Manera Indiscriminada Sin No Se Opone A Ello Sino De Una Reforma A La Justicia Que Tenga En Cuenta Los Intereses De Todos Los Intereses De La Justicia Especialmente Los Intereses De La Ciudadanía Que Son Las Personas Las Que Se Van A Ver Beneficiadas Con La Reforma A La Justicia El Hecho De Que Yo Considero Consideremos Que Esta Propuesta Tiene Importantes Falencias No Quiere Decir Que No Sea Necesario Introducir Ajustes Al Modelo Actual Del Órgano De Gobierno Tendría Que Repetir Que Las Propuestas Que Están Planteadas Hasta Hoy Están Concentradas En Modificar A Las Altas Cortes En La Burocracia Institucional Y No En Discutir Realmente Medidas Que Mejoren Las Condiciones Del Servicio De Justicia Lo Que Para Mi Gusto Evidencia Que La Reforma No Ha Puesto Como Protagonistas Ni A Los Ciudadanos Ni Las Necesidades De La Rama Judicial Ni La De Todos Los Que Estamos Trabajando Aquí Por La Justicia Obviamente Que Seamos Los Primeros En Estar De Acuerdo En Que Si Hay Una Reforma A La Administración De Justicia Esta Sea En Bien Del Ciudadano De A Pie Y Todo Lo Que Resulte Positivo En Ese Camino Lo Estamos Apoyando Pero También Hemos Hecho Las Consiguientes Críticas Al Nuevo Modelo De Estructura Constitucional Que Se Quiere Desarrollar Y Que Se Quiere Implementar No Hay Ningún Argumento Atendible Plausible Que Ponga Siquiera A dudar A ninguno De Nosotros Ni siquiera De Los Que No Son Pertenecientes Al Consejo Sobre Sobre La Existencia De Razones Para Eliminar A la Sala Administrativa O Para Convertirla En Unos Cuadros Subalternos Como lo Propone La Reforma Y Y Y No Puede Haberla Porque Es Que Hemos Vivido Cuantos Años Y No Se Ha Tachado Jamás A La Sala Administrativa Del Más Mínimo Desbalance Error O Mal Proceder No Hemos Tenido Chirajara No Hemos Tenido Reficares No Hemos Tenido Ruta Del Sol No Hemos Tenido Calle Gamarra Hemos Ustedes Ahora Con Gran Prestancia Moral Le Han Probado Al País Que La Sala Administrativa Ha Ejecutado Los Recursos Dentro De La Mayor Pulcritud Sin Que Exista La Menor Tacha Sobre Esa Actividad Una Justicia Efectiva Y Real Que Le Llega Al Ciudadano De A Pie Esa Esa Conclusión Principal Del Conversatorio Del Consejo Superior De La Judicatura Realizado En La Ciudad De Cartagena El Gobierno Nacional Y El Congreso De La República Deben Escuchar A La Justicia De Tal Manera Que Se Garantice Este Servicio A Todo El Territorio Nacional De Esta Forma Damos Por Terminado El Programa Administrando Justicia Los Invitamos A Seguir Nuestras Redes Sociales Hasta Hasta Una Próxima Oportunidad De 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 Gracias por ver el video.